Una vez, no sé qué esquina te toca, pero vas, vas pues, ¿cuál es azul? ¿azul? A ver, allá, ¿eh? Tú dale duro, güey, aunque sea mujer, tú dale duro. Aunque sea mujer, dale duro. ¿Qué es la esquina? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saca la cadera! ¡Saca la cadera! ¡A la izquierda! Dale suavecito para que aprendas. Dale suavecito. No muy fuerte. Si ves que le sube, le sube Vida, 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 vida Desde ahí, barra de brazo Vida, vida, vida Barra de brazo, barra de brazo, güey Vida, 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 vida Triángulo Triángulo Simply put out any confusion ¡Vamos! 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 ¡Rachar, ya dale un poquito más duro! ¡Ya dale duro! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Mete el triángulo! ¡Mete el triángulo! ¡Ahí! ¡Monta, monta, 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 monta!